Hola, ¿qué tal? Yo soy Klau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Les animo a que se suscriban si todavía no lo han hecho. Y también que activen la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscribirse. Bueno, les cuento, como dice el título, que les voy a hacer un haul de Miniso. Miniso es una tienda japonesa que llegó a Colombia el año pasado, si mal no estoy. Creo, en el 2018. Creo, es muy nueva en Colombia. Yo sé que en muchos países hay. Este es un mini haul. Yo realmente no es que compré un montón de cosas. Que esto se va a hacer un video de media hora. No, si llegamos a la media hora será porque yo esté hablando. Más no porque sean muchas cosas las que compré. Pero bueno, les quiero mostrar lo que compré porque me pareció súper guau. Y quisiera comprar muchísimas cosas más. Pero a veces cuando quiero comprar cosas digo, ¿será que las necesito o será que no las necesito? Entonces ahí entramos como en una discusión, mi antojo y yo. Y al final muchas veces termino diciendo, ¿sabes una cosa? No las necesito. Entonces no las compro. Pero bueno, lo primero que compré fue agua de Amamelis. Hace un tiempo cuando hacía los en vivos, los domingos, hablé sobre que yo usaba o uso el agua de rosas como tónico para cuidado de piel y esas cosas. Entonces una de las chicas que ve los videos y ve los en vivos me dijo, ¿por qué no usas el agua de Amamelis? ¿Ya la usaste? Y yo le dije, Amamelis, ¿eso qué es? No tengo ni idea que es el Amamelis. Y me dijo, no, es también como un agua de rosas parecido. Dicen que es muy buena, no sé qué, deberías comprarla. Y yo dije, ¿pero dónde? Bueno, el caso es que en Miniso la venden, venden esta botella por $8,900 pesos. Y pues la vi y la compré. Me encantó que trae por dentro la flor. Puedo conocer la flor de Amamelis a través del empaque del agua de Amamelis de Miniso. Lo que voy a decir es que no me gustó la sensación que me deja como pegajosita después de que me la pongo directamente. Pero una amiga que también tiene canal de YouTube la está usando de otra manera, que es como disolver una tapita de esto en 500 ml de agua y lavarse el rostro con esa agua y le ha quedado bien, ¿sí? Entonces quizás yo vaya a intentar la misma técnica porque no me gusta como me lo deja de pegadito. No me gusta que me quede la piel pegajosa antes de las cremas. Entonces sí, la uso únicamente en las noches, costó $8,900 pesos y pues me parece chévere para el cuidado de la piel. Ok, también compré este estuchito, me pareció súper lindo y es una esponja para limpieza facial. Miren, es súper, súper blandita. Ok, ya acabo de detectar algo que nunca había detectado y es que la esponja tiene un peso raro. Esperen. Ok, esta es... Este no es un video de ASMR, pero me encanta como suena. Ok, trae una cajita acá donde puedo llevar la otra esponja. Hay algo raro en estas esponjas. Esto pesa como si tuviera agua adentro. Ok, esto me encantó. Es como la lonchera para llevar la esponja de limpieza facial. Ok, obviamente nadie va a meter la esponja mojada y la va a cerrar porque el hongo que le va a salir es terrible. Y suelta, como del mismo material de la esponja, suelta pequeñas partículas. Está húmeda. Eso es lo que pesa. Estoy descubriendo que el agua moja. Y compré esto porque la vi y dije yo, en serio, no lo puedo creer, que esto esté aquí. Menos por este precio. $13,900 pesos me costaron dos toallas para remover el maquillaje. Yo no las he probado, pero ya vi una chica en YouTube que habló de ellas, de las de Miniso, y dijo que eran muy, muy buenas. Entonces, bueno, estas del lavado facial son de $8,900 pesos. $8,900 pesos. Ok. Y las de remover el maquillaje, $13,900. Vienen dos en el estuche, cosa que me pareció fantástico. Porque un día lavas una y cuando se está secando, pues usas la otra. Ahora, miren el tamaño. Esto es un color fucsia. Yo pensé que era una microfibra, pero no es microfibra. Por un lado se parece microfibra y por el otro lado parece de peluche. Parece como el material de las pijamas, ¿sí ven? Ok, ese es un lado y este es el otro lado que yo digo que parece microfibra. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va con estas toallitas para remover el maquillaje. Me pareció genial, genial. Cuéntenme ustedes, ¿ya tienen una o cómo les ha ido con las que tienen y eso? No sé. Ese era todo el haul, todas las compras tan grandes de Miniso, pero yo sé que a ustedes les gusta ver compras. Entonces dije, vamos a hacer video para mostrar lo que compré. Yo creo que muchos de ustedes se antojarían de comprar esto. Son cosas que quizás no son caprichos porque son cositas que nos sirven para cuidarnos la piel. Una esponjita para quitar el maquillaje con delicadeza, el agua de amamelis para cuidar la piel. Y la toallita desmaquillante, que todas las que nos maquillamos, por mínimo que sea el maquillaje solamente en ojos, queremos tener la toallita para desmaquillarnos. ¿Vieron el material? Yo pienso que eso debe ser como un bebé cuando uno lo pasa por su piel, súper suavecito. Si les gustó este video, por favor regálenme un like. Déjenme leerles. Permítanme hacer un contacto con ustedes. Y les animo a seguirme en mis redes sociales, en Facebook. Tengo un perfil donde me puedes agregar como amiga. Y en Instagram tengo un perfil donde le das seguir y ya estás conectada con todo el mundo de Instagram. Allí subo algunas veces algunos videitos que no subo aquí. Son cosas muy pequeñitas. Así que, pues, si los quieren ir a ver, les animo a que pasen por allá porque por las historias también comparto algunas cositas chéveres y como inmediatas, ¿no? Pues nada, un placer para mí haber estado aquí trayéndoles un nuevo video. Un placer siempre saludarles y imaginarme quiénes son ustedes allí al frente de una pantalla, al frente de un televisor, de un computador. Siempre es muy lindo. Ojalá algún día pudiera decir, conozco a todas esas personas que me siguen y dan likes y comentan y me quieren y me aprecian de alguna manera. Así que, bueno, un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga realmente. Llene su corazón de paz, de consuelo. Si es el momento de recibir consuelo, si es el momento de pronto de recibir un abrazo, que sea Dios que siempre está ahí, latente y firme, incondicional, sublime, maravilloso. Quien les dé ese abrazo, quien les dé ese afecto de Padre Celestial. Porque a veces pensamos que necesitamos muchas personas que nos rodean y resulta que solamente necesitamos de nuestro Creador. Así que, bueno, nada. Besitos y abrazos para todos ustedes. Muchas bendiciones. Mucha paz a sus corazones. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.